¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? Hoy estamos a viernes, ya se acerca el fin de, se acerca el fin de, sí, y nada, espero que lo disfrutéis mucho, de aquí a nada tenemos un buen puente la semana que viene, que es Semana Santa, y nada, hoy vengo a enseñaros mis, bueno, no es un unboxing, porque en verdad ya las tenía también, como os digo muchas veces, aunque por desgracia aquí hay una que se ve, ya no se ve, bueno, va a ser la primera que voy a enseñar. Son un par de figuritas de Funko de Star Wars, aquí veis a Yoda. Hola, soy yo, hola. Saluda. Pues nada, me apasiona mi perrita de nuevo porque me gusta salir en los vídeos, que es muy, 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 ¿verdad? Y nada, os traía un vídeo bastante interesante, como podéis, bueno, como habéis podido ver sobre... Sí, Star Wars. ¿Estamos guarras o qué? Y nada, para los que no hayáis visto uno de mis vídeos, en el cual os enseñé a uno de mis personajes favoritos, pues lo tenéis en la descripción, y si no, pues podéis entrar en mi canal, porque tengo que ir mejorando poco a poco los vídeos, con calidad, empezaré a editarlos, empezaré a ponerle musiquita y demás, para que sean más gustosos de ver. Y nada, el primer Funko que os iba a enseñar... No estoy en el museo, bueno, a lo mejor lo saco para que lo veáis, aunque creo que ya lo visteis en su momento, pero bueno. Es... Ahsoka. Y diréis, joder, qué pesado, siempre Ahsoka, sí, siempre Ahsoka. ¿Será porque es uno de mis Funkos favoritos? Bueno, Funkos no, también, es uno de mis personajes favoritos. Y disculpad el puñetero pájaro, se le escucha él más que a mí. Cállate ya, ¿no? ¿Ya es suficiente? Me tocará encender la luz para que el pájaro se calle. Esperad un segundito. Aunque no hay mucha diferencia de luz, porque con la luz de la calle se ve de maravilla, aquí tenéis Ahsoka, ¿vale? Es uno de mis Funkos favoritos, la verdad es que tiene un detalle precioso, y me encanta. Me encanta, me merece mucho la antena, y creo que es interesante, ¿vale? El segundo Funko, no le voy a enseñar porque ya le saqué de la caja, y es de Mandalorian. Sí, es el Mandaloriano. El de la misma serie, ¿vale? Que la verdad tiene un detalle muy, muy poco, lo voy a abrir para que lo podáis ver. Ya vale, ¿no? Pájaro, cállate. Nada, el pájaro ha dado más que, más que, la primera vez que lo saco de la caja, así que, pues, veremos qué tal está. Anda, pero si también tiene la cabeza que se mueve, mira. Aquí podéis ver a The Mandalorian, ¿vale? La verdad es que está muy, muy logrado, muy bien hecho. Y como podéis comprobar, es de esos Funkos que se mueve la cabeza, lo cual a mí me gusta mucho. La verdad es que es un Funko que está muy, muy guay. El detalle está muy bien hecho, ahí lo podéis ver. Y la verdad es que no sé si me costó 15, 16 euros. Y merece la pena, ¿vale? A quien le guste Star Wars, merece mucho la pena. Estoy buscando a Anakin, no sé si alguien podría decirme dónde hay un Anakin o dónde podría conseguirle. Pero estoy buscando a Anakin. Pero el problema de Anakin es que es imposible encontrarle. Es imposible. Está, yo diría que incluso descatalogado. O si no está descatalogado, es tan sumamente difícil de conseguir que vale muy, muy, muy caro. Porque yo podría pagar dinero por Anakin, sí, pero me voy a pagar, no sé, 30 euros. O 40, bueno, es que en muchos sitios vale 100 euros. Hace poco he empezado a ver la serie de... Otra vez. He empezado a ver la serie de Futurama. Y he visto que tiene Funkos y me encantan. Me encantan, son una pasada que os los tengo que enseñar. El problema está en que son Funkos sumamente caros. Que de 100 euros no bajan. Y bueno, aquí está la joia de la corona. Vale, Dios. Le amo. Y el pájaro me está molestando. Cállate ya, hombre. Nada, disculpad al pájaro. El próximo vídeo que suba, el pájaro no estará. Me la pongo he comido. No, es broma. No vaya a ser que haya alguien que diga... Ah, qué tal. Que bueno, le dejaré la habitación. Y nada, la joia de la corona es... ¡Sí! Es Baby Yoda. Aunque... De hecho, no se llama Baby Yoda. Se llama Groku. Sí, es un... Un spoiler, pero bueno. Que quien ha visto la serie lo sabe. Si no, posiblemente es un nombre. No estoy spoileando nada. Este Funko, le tengo un cariño especial. Básicamente porque amo a Baby Yoda. Me encanta el mundo. Y porque me lo ha regalado a una novia por... Por reyes. Lo cual me alerta, ¿vale? O sea, me hace muy feliz. Desde aquí la... Y es la primera vez que lo saco en la caja. Y por cierto, como podéis ver, tiene... El símbolo que se va cayendo. Y vamos a ver a Baby Yoda fuera de su casa. Que también se le mueve la cabeza. Parece ser que a los de Star Wars se le mueven todo la cabeza. La verdad es que es súper cookie. Ay, está en ganas de comérselo. Mirad. Mira qué carita. Dios mío, qué carita. La verdad es que... Tiene un detalle precioso. No sé exactamente cuánto le costó, pero aún... Creo que están todos los 30, por lo que sé. No, no lo sé, no lo sé. No lo veo aquí. Y es el típico que la verdad si le pones aquí velcro o le pones pegamento o algo, lo puedes llevar a en el coche. Y hace así. Y la verdad es que me encanta. O sea, me encanta, me encanta Baby Yoda. Tiene un detalle precioso. Y como podéis ver, está en su saquito. No lo vais a poder ver. A lo mejor sí. Bueno, pero aquí solo tiene la cabeza. O sea, Baby Yoda no tiene ni cuerpo. Tiene cabeza, manita, manita y un poco más. Y parece que está triste, ¿verdad? Parece que está triste. Pero no. Mira, si lo pones aquí es mi cabeza. Mi cabeza. Soy Baby Yoda. Baby Baby. Baby Yoda. Pues nada. Tenía la verdad es que muchas ganas de enseñaros mi colección de Star Wars. Que como podéis ver son muy poquitos. Solo tengo tres. Porque en verdad mi colección de Funkos no es grande. Tengo muy, muy poquitos. Empezaba a medio coleccionarlos ahora. Tengo un par de colecciones. Y quería enseñaros esta que me gusta mucho. No sé si la iré haciendo más grande. De momento solo me gustaría hacerla más grande con Anakin. Anakin o Obi-Wan. O en su defecto, más asocas. Pero solo sería Anakin. Si pudiera. Pero es que el Anakin, tanto el normal como el oscuro, son sumamente caros. Si puedo os enseñaré a poner una foto aquí o aquí. Para que lo podáis ver. Y nada. Aquí estarían los tres Funkos. Dos de ellos son de la serie de Mandalorian. Que sería este y este. Y este es de Star Wars Clone Wars. Aunque también sale en Mandalorian. Y bueno, aquí atrás salen sus colecciones. Que en el caso de este. Sería Kara, IG-11, Quill y Mandalorian. Aquí lo podéis ver. Que Kara, ella, está descatalogada. No van a sacar más Funkos de ella por problemas políticos y demás que tiene con ella. En esta colección está Ahsoka. Dermaur. Garzons. Bokotan. Y Wicker. O Bricker. Ahí lo podéis ver. Vale. Que Dermaur sí me gustaría tenerle. Y en esta última. Tienes a The Mandalorian. Con Baby Yoda. Kara. Demitrol. Él. O sea, Baby Yoda. Y Camorren Fighter. Ahí lo podéis ver. Espero que se vea bien. Y bueno, pues nada. No me enrollo más. Espero que ya hayáis disfrutado el vídeo. Ya sabéis que si veis like, comentáis, compartís. Se agradece. Y hasta la próxima. let's go. listen. ¿Por qué?